¿Qué pasa si las vacaciones se han perdido en el mundo? Yo lo he pensado muchas veces, creo que a los 75 años que tengo, y los confieso abiertamente, no es para que me halaguen y me digan qué joven se ve usted a los 75, sino porque eso me da la posibilidad de reflexionar con un poquitito de autoridad, al menos sobre el tiempo. No creo haber tenido algún periodo en mi vida, ni en momentos altos o bajos de mi trabajo, en que no haya disfrutado siempre de vacaciones. Generalmente un mes, que es lo que solemos tener en Chile y lo que se suele tener prácticamente en todo el mundo. Cuando uno trabaja en el área de educación, como me ha ocurrido a mí, ese mes se convierte prácticamente en dos, porque al no tener la ocupación de las clases, la preparación inmediata, etc., que les puede ocurrir a algunos de ustedes, uno tiene la sensación de que vacaciona demasiado tiempo. Y con qué gusto a veces se toma o se retoma el curso del tiempo después de haber descansado bien. A mí las vacaciones me traen un poco la alegría previa a las mismas, porque normalmente las vacaciones vienen después de un periodo más intenso de trabajo. Y también un poco la nostalgia de cuándo se van, pero también la sensación de acción de gracias, y no solamente al Señor, sino de acción de gracias también a los que comparten contigo tu vida, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a los que pueden ser partícipes también de unas buenas vacaciones en otro lugar distinto, de donde uno desarrolla su vida, y por lo tanto hay bastantes sentimientos positivos que se pueden barajar para las vacaciones. Yo tomaría el primero, que es la anticipación de la alegría, que tiene mucho que ver con la esperanza cristiana. No tendríamos alegría de esperanza si no tuviéramos previamente un poquito de sufrimiento. Y ese sufrimiento obviamente nos lo da el trabajo, el trabajo a lo mejor demasiado fuerte, apresurado, con exigencias de la sociedad donde uno actúa. Y por lo tanto ese ejercicio previo de la esperanza ya es un punto muy positivo para anhelar las vacaciones. Las vacaciones en sí mismas obviamente son un proceso de relajamiento, que no necesariamente es un relajamiento ni intelectual ni cultural, sino que es solamente un relajamiento físico e incluso psíquico. La segunda parte de las vacaciones es la gratitud. Cuando uno ha vacacionado bien, cuando uno ha tenido el agrado de disfrutar de buenos paisajes, de buena compañía, ha estado mejor con su familia, con los amigos, la sensación que a uno se le produce es la gratitud. Otra virtud cristiana, esperanza y gratitud. Agradecer primero que nada al Señor que nos da la vida y que nos da la posibilidad de trabajar y también de descansar, pero también el ejercicio pleno de la esperanza que nos hace vivir como tranquilos. La esperanza, si ustedes lo recuerdan, en una definición clásica y antigua, es como la tensión del ánimo hacia algo grande. Es una definición muy genérica que vale para la esperanza sobrenatural y vale también para la esperanza o la espera natural. Cuando uno está tenso en el ánimo y llega el momento del descanso, ahí llega la relajación y eso es lo que podríamos llamar la vacación. Mucha gente dice merecidas vacaciones. Yo creo que todo el mundo se las merece porque todos tenemos necesidad de ejercitar nuestra esperanza y de tener el gozo que esa esperanza produce cuando se efectúa la consecución de algo que hemos anhelado tanto. Hay otra reflexión que se me ocurre en torno a las vacaciones y que nos puede servir un poco para agradecer también al Señor. No todo va a ser trabajar, laborar, actividad, actividad programada, formal. Los antiguos, tanto los romanos pero sobre todo los griegos, entendían que el hombre debería ejercitarse solamente en su espíritu y todo lo que fuera el trabajo material habría que dejárselo a que lo hicieran los esclavos o las bestias. Con el cristianismo nosotros aprendimos que eso no es verdad. Todo hombre necesita trabajar y sentir la necesidad de que con su esfuerzo puede hacer bien las cosas y puede hacer bien también a las personas. Por lo tanto, la vacación en un antiguo griego o en un cristiano tiene una significación distinta. Nosotros descansamos un poco con el sentido sabático, en el sentido bíblico de alabar a Dios en tiempo oportuno y al mismo tiempo hacer descansar nuestro cuerpo para reponer las fuerzas para poder hacerlo cada vez un poquitito mejor. Estas son algunas de las ideas que me sugiere el tema de las vacaciones, de los que ya las terminamos y de los que ya las comienzan. Resumiendo, esperanza que nos da la alegría de aquello que esperábamos y gratitud por decirle al Señor que bueno el tiempo que he pasado, el tiempo que he vivido, las cosas que he visto, el amor que he compartido y la fuerza que he recuperado para poder iniciar, una vez más, mi trabajo de todos los días. Estemos o no estemos jubilados, como es el caso mío, yo creo que el júbilo de descansar permanentemente no es verdadero. El júbilo es poder trabajar para descansar y descansar para trabajar. Ejercicio entre la esperanza y la gratitud. ¡Gracias!